A dar unos breves datos biográficos de este señor. La poesía es la poesía negroide más grande que se ha escrito. No en Puerto Rico, sino Allende de los Mares. Es una de las poesías... Yo diría que es la poesía negroide más grande que se ha escrito, no en Puerto Rico, en toda América Latina y Allende de los Mares. Yo diría que hasta en África. La poesía fue la poesía más grande, es la obra maestra de uno de nuestros grandes compositores negroides. Pero no voy a decir más porque una de las compañeras, antes de darle el número, le va a dar unos datos biográficos del autor o el compositor de esta poesía. Con ustedes la señora Niza Belón, Nidia Rivera. ¡Buenas noches! Calambó, Mambú, Mambú, Calambó. El gran cocorón son y que son un mumbú. La gran cocorón que dice coco. Luis Palermato, soy creador del género conocido como África Antillán. Nació en Guayama, Puerto Rico. El 20 de marzo, un día como hoy, pero en el 1898. Murió en Santurce en 1957. A la edad de los 16 años, publicó Azalias, su primer libro de versos. Su producción poética va de influencias modernistas hasta una expresión vanguardista, marcada por el uso de la anamatopeya y otros héroes. Su poesía está cargada de textura y ritmo y es, en esencia, una celebración de los pueblos del Caribe. Después de su primer infarto, pared viajó a Estados Unidos. En esa gira participó en muchas presentaciones de sus obras y le otorgaron diversos honores, tanto en grupos culturales como en varias universidades norteamericanas. Es el primero que trae la figura del negro a nuestra literatura. Es un poeta extraordinario, un poeta de los grandes poetas de la espanidad, no solamente en Puerto Rico. Le voy a dar un pequeño análisis de la poesía Majestad Negra. Luis Párez Mato, a pesar de ser blanco, fue el primer puestorriqueño en celebrar con orgullo la raza negra antillana. El Majestad Negra identifica a la mulata como la reina del Caribe y le describe a la calle antillana como una encendida, que significa alegre, viva, característica, que identifica a la raza negra. La calle antillana le presenta a todas las antillas y puede encontrarse la voz poética en cualquier pisma del Caribe. Tembandumba, quindamba, quindamba, que la oiraga aquí mucho, es la linaje de sensualidad, de coqueteo y sensualidad que dice caderamen refiriéndose a su cuerpo exótico. La mulata al caminar se mueve en sus enormes caderas con ritmo al son de los instrumentos africanos. En su poesía podemos apreciar palabras de origen africano que muestran diversidad lingüística que formó el lenguaje antillano de hoy. Los países Haití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico tienen en su población la gente de raza negra. Y la molienda culmina en danza. La molienda se refiere a la cosecha que antiguamente se practicaba en las antillas como la caña y otras plantaciones. Tembandumba de la quinduamba simboliza los sonidos de los tambores ya que de ella está simbolizada la raza negra antillana. Palés compara la mulata con símbolos bellos y místicos. Flor de Tortola, Rosa de Uganda mostrando su admiración y profundo afecto por la raza negra en la plantilla. Con ustedes ahora, el grupo Pocía Coral del Único. Con maestad, mi Dios. Gracias. 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 Gracias.